Hola, soy Carlos González, padre de tres hijos, ya prácticamente jubilado como padre, pediatra y autor de varios libros. Desde mediados del siglo XX, criar a los hijos parece haberse convertido en algo cada vez más difícil. Mi abuela tuvo siete hijos y creo que mi tatarabuela ya ni los contaba, y sin embargo no se quejaban. Hoy en día ves gente con un hijo o dos que parece que el mundo se les caiga encima, que están llenos de dudas, que compran cientos de libros, y desgraciadamente muchos de esos libros lo que les recomiendan es que no tomen nunca al niño en brazos, que no le hagan caso cuando llora, que no se lo metan nunca en la cama con ellos, como si no hubiéramos dormido nosotros en la cama de nuestros padres, que le dejen llorar, que le castiguen, que le pongan límites. Curiosamente, solo te prohíben las cosas divertidas, nadie te dice no le planchas la ropa a tu hijo o le tendrás que planchar la ropa durante 20 años, o no le des de comer porque se acostumbra a comer tres veces al día y luego tendrás que seguir cocinando hasta que se case, no. Solo te prohíben las cosas divertidas, tomarle en brazos, disfrutar con él, cantarle una canción, dormirlo con una canción de cuna como siempre se ha hecho. Este libro lo he escrito para dar a los padres y a las madres la libertad de saber que tienen derecho a demostrarle a su hijo todo el amor que sienten por él.